Bueno, un saludo para las personas que preguntaron por el examen de ingreso a la Cátedra de Guitarra Jazz que se está haciendo el diplomado en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad del Quindío Entonces les voy a explicar un poquito sobre el examen que se tiene que hacer Solo se hace examen para canto y para guitarra jazz Entonces la idea es explicar un poquito en qué consiste el examen Ya que me han preguntado ya muchas personas Entonces más bien hago ahí un videito explicando la idea Lo principal es que se hace sobre un tema que se llama Autum Lips Es un clásico, así es jazz Está en mi menor el tema Así que bueno, yo ahí les dejo el papel, la foto del papel del tema Listo Está cuatro cuartos, el primer acorde que aparece es la menor, la menor siete Lo pueden hacer en el traste cinco Y la menor siete Segundo acorde que aparece es la menor siete O sea, les voy a mostrar lo más básico Como para alguien que lleve muy poquito tocando guitarra de pronto Listo Si ella toca guitarra, pues lo va a entender más fácil La menor siete, segundo compás, tiene re siete Lo pueden hacer acá, es como hacer este dos siete Pero lo suben dos trastes, re siete Tercer compás, sol, mach, siete Es como hacer un si menor, pero con bajo en sol Siguiente acorde, do, mach, siete Do, mach, siete Tiene do en la quinta cuerda Mi en la cuarta Si en la tercera Y mi en la segunda cuerda Do, mach, siete Siguiente acorde es fa sostenido menor siete Bemol cinco Es como hacer la menor Pero con estos dedos Y con bajo un fa sostenido Fa sostenido en la sexta cuerda En el segundo traste Y en la primer casilla del tema Ustedes van a ir mirando el papel a la par que les voy a ir hablando Si siete Lo pueden hacer si siete básico Y resuelve a mi menor O mi menor siete si quieren Repite Tiene barras de repetición Entonces otra vez La menor Re siete Lo pueden hacer acá O con novena Si ya se sienten capaces Con novena Acá en el En el mi Le agregan el mi de la segunda cuerda Sol, mach, siete Do, mach, siete Fa sostenido Menor siete, demol cinco Si siete Y mi menor siete Y mi menor siete Listo Después de la segunda casilla Va la otra sección del tema Que es fa sostenido Menor siete, demol cinco Que ya lo vimos Como hacer el la menor Con bajo un fa sostenido Si siete Ahí dice la mol nueve Pero no importa Hagámoslo si siete normalito Y otra vez mi menor Mi menor siete Dos compases La menor Otra vez Re siete Sol, mach, siete De nuevo Dos compases Si se dan cuenta Son como los mismos acordes siempre Ubicados en Secciones diferentes Fa sostenido Menor siete, demol cinco Otra vez el si siete Dice si siete Lo vamos a hacer así normalito Aquí viene lo único raro Que tiene este tema Mi menor Si bien lo hacemos acá En este momento Lo vamos a hacer acá Listo Estamos hablando Del antepenúltimo sistema Voy a aparecer el mi menor Mi menor aquí Mi Séptimo traste La quinta cuerda Sol Quinto Traste Cuarta cuerda Re Séptimo traste Tercera cuerda Y sol De octavo traste Segunda cuerda Listo Mi menor De una va a Mi bemol Siete O sea Este acá se mantiene Y bajan estos dos Vamos a hacer así Luego re menor Que es la misma posición Del mi menor Pero dos trastes atrás Luego re bemol Otra vez la misma posición Toma siete Que ya lo vimos Al comienzo Si siete Y vuelve A mi menor Estos son los tiempos Un compás Lo vamos a hacer en redonda Así Vuelve allá arriba Un, dos, tres, cuatro 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 Y Listo Repite Segunda parte Voy a ir a la segunda parte El Fa sostenido 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Otra vez Mi menor La menor 1, 2, 3, 4 3, 4 Otra vez Sol Vamos a Fa sostenido Menor 7, 4, 5 3, 4 Y ahí va la caída que hablamos ahorita 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y 2 3, 4 1, 2, 3, 4 Y listo Entonces hay que estudiar la armonía Que sería esto que acabamos de ver Y la melodía, ahí está la partitura Y la van leyendo Mi, Fa, Sol 1, 2, 3, 4 1 1, 2, 3, 4 1 1, 2, 3, 4 1 1, 2, 3, 4 1 1, 2, 3, 4 1 1 2, 3, 4 1 Vamos a la segunda casilla ya, listo Segunda parte 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1,2,3,4, 1,2,3,4 y la barra al final para improvisar hay que aprender no solo una escalita muy sencilla son como tres cosas la armonía, la melodía y la escalita listo, la escalita vamos a hacerla acá séptimo traste más que la pentatónica sencilla de mi menor mi de la quinta cuerda mi, sol son dos notas por cuerda nomás mi, sol la, si re mi, sol con el dedo dos en la segunda cuerda sol, la, si re la idea es que yo los acompañe y ustedes improvisan bien sencillito mientras yo los acompaño e improvisan ahí, listo esa sería la tarea para los estudiantes nuevos, creo que ahorita en junio están las matriculas los estudiantes que entraron a guitarra y se va hicieron un semestre de guitarra acustica hacen el cambio pues ahorita este mes de mayo también en junio obviamente pueden para cambiarse a guitarra jazz listo o si estaban en otro instrumento y ya quieren pasarse a guitarra jazz también lo pueden hacer no sé no hay nada más por ahí ahorita les dejo el papel con con las indicaciones bien chao y gracias gracias